Durante el 2013, Santiago de Cuba le aportará a la empresa porcina del territorio 9.000 toneladas de maíz seco, una cifra que supere 1.100 toneladas a lo entregado en el año anterior. Es esta la provincia más destacada en la sustitución de importaciones de este cultivo, y la empresa agropecuaria Laguna Blanca ofrece la mayor cosecha. Nosotros este año vamos a producir 18.000 toneladas de maíz, que de ellas 4.200 van a ser secos, que van a ser para la sustitución de importaciones, que es lo que nosotros hemos estado manejando dentro del plan, y que el resto va para consumo verde, fresco, en los mercados agropecuarios de Santiago. Osmel Tejeda Montero, de 40 años, es un usufructuario acogido a la Ley 300. Este año sembró 15 hectáreas de maíz, por lo que ingresará a su economía cerca de 150.000 pesos. Están pagando el maíz de primera a 50 centavos, el de segunda a 40, y hay un contrato con los VPC del 60% para nosotros, ingresos menos gastos, unas buenas condiciones para producir, todo se ve bien. Para ello tendrá que dedicarle días enteros a la cosecha, cocinar su alimento en plena guardarraya, y soportar hasta 38 grados de calor, porque el follaje del maíz alberga temperaturas superiores a la del medio ambiente. Aquí nosotros vivimos días, noches, madrugadas, bajo las inclemencias del tiempo, así lo estamos haciendo, para lograr este resultado. Con hombres entregados al campo, Santiago de Cuba producirá este año 51.000 toneladas de maíz. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.